Nunca me vas a dar un hijo O mi hijo de verdad Yo te di un hijo De verdad Tú lo tiraste por ahí Así que es tu culpa, Gastón Si mi cuerpo es real Mi lengua es real Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo Le quemó la cara a tu hermana Y es tu culpa que a mí me duele a todo el cuerpo Yo no debo ni Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle Como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico Vamos a estar bien tú y yo, ¿no? Estamos bien ¿Sí? Sí, estamos bien, no necesitamos nada La gente no quiere Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? ¿Sabes que te vencer? Entre tu cuerpo y el mío Es lo correcto, ¿verdad? Eso puede Si me necesitas que cometamos un crimen, no me llaman Vamos a estar solos ¡Vamos a estar solos! Mamá, Emma Yo la amo a usted No puedes hacer lo que quieres No lo voy a dejar solos, mamá, no está Yo voy a asegurar de que nunca se te olvide Lo que él te decía Entre tu cuerpo y el mío Hay universos que ven Debes saber Debes saber Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo ¿Y por qué te vas a horrorizar? Porque, pero Horrorizan ahora No lo voy a dejar soosa ¡No! Mi jemmeno Le reverb Si te vas a volver Si te vas a horror